¿Él todavía la quiere? No sé. Ay, no seas malito, dime, tú sí sabes. En serio no sé nada. Pues Gustavo es muy reservado y no cuenta nada. ¿Y tú crees que te voy a creer? ¿Cómo no? Pues créeme. Déjalo, Gudeña. Yo voy a contestar. ¿Está dulce la piña, verdad, joven? Bueno, ¿qué pasa, Priscil? ¿Ya averiguaste algo? Estoy aquí en el negocio de Juan Moraima. Ajá. ¿Y? Malas noticias, amiga. Juan y su hermano Eduardo se fueron ayer a su finca. Las mujeres todas son iguales. Las exprecias y andan mansitas. Pero si las trazas con cariño se revelan, pues. Por eso está bien esa cosa que dice que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? ¿Me estás oyendo o no? Sí, sí, sí. Estoy oyendo todas las barbaridades que dices. Ajá, ahora digo barbaridades. Lalo, no todas las mujeres son iguales. Ajá. No. Esperanza es distinta. ¿Cuánto vas a que no te vuelve a mirar ni a dirigir la palabra? Ahora está con su amorcito. Y tú le vales un sorbete. No le importas, entiéndelo. Yo sé que nunca le he importado. Ella solo me ve como a un amigo. Y con eso te conformas. Un amigo. Me conformo con que ella sea feliz. Hijo, no te digo. Eres medio tarugo, carnalito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué la mujer que amo tenía que ser mi hermana? Y aborrecerte. No sabes que me abriría las venas para darte la última gota de mi sangre si con ello pudiera hacerte feliz. ¿Qué no sabes que te quiero? Te quiero. ¿Este señor quién es, Judelia? ¿Amigo tuyo? No, señorita. Es el doctor. Omaro Cordero. ¿Y quién está enfermo? No, señorita, nadie. Es que viene buscando a la señorita Esperanza. Vengo buscando a la señorita Esperanza. Ah, o sea que usted es amiguito de Esperanza. Ay, qué muchacha. Qué guardadito se lo tenía, ¿verdad, Guler? No soy su amigo, solo conocido. Podría hablar con ella. Ella no vive aquí. ¿Y me podría dar su dirección? Pues fíjese que ella no está en Guanajuato, pero cuando la vea, le puedo dar su recado. ¿Cuál es su nombre, perdón? Aquí tiene mi tarjeta. Si la ve, dígale que solamente vine a saludarla. Con permiso y buenos días. Hipócrita. Y se la daba de santita. Y yo confié. Enamorada. Ciega. Me entregué a ti. Porque mi vida, mi vida eres tú. Perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. ¿Ha visto a Luis Gustavo? Creo que está en su cuarto, ¿por qué? ¿Dónde vas? Luis Gustavo. Luis Gustavo, tenemos que hablar. Por favor, por favor. Por favor. Yo te lo estoy pidiendo. ¿Tú me quieres, Luis Gustavo? Dijiste que me querías. ¿Por qué me rechazas entonces? Luis Gustavo, si me quieres, ¿por qué me rechazas? Dímelo, por favor. Porque nuestro amor no puede ser. ¿No puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué si me lo acabas de demostrar? ¿Por qué dices que nuestro amor no puede ser? Porque no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué lo ordena tu madre? ¿O hay otra razón? ¡Contesta! Pues sí, porque lo ordena mi madre. Está muy enferma y sufre. Y un disgusto podría matarla. No, no es cierto. No es por eso. Tu madre en realidad no está enferma. Es una farsa para impresionarte. Pues aunque así sea, es mi madre y le debo respeto y obediencia. Aún cuando no tenga ninguna razón. Aún cuando por un capricho destroce nuestras vidas. Tú sabes que lo hace por odio a mí. Por un odio injusto y cruel. Pues eso no lo sé. Es de tú quien juró amarme contra el mundo entero. No merezco tu amor. Merezco que me olvides. No puedo ir contra mi madre. ¡No puedo! ¿No te importa que yo me muera? ¿Por qué es de morir? Lo que pierdes vale muy poco. Sí, sí, sí. Soy un ambicioso que teme perder su herencia. Así ya no quiero vivir. No, Dios mío, no. No, no. Lo que no vaya a cometer una locura. Sería un castigo horrible. Es que no puedo creer que te interese tanto esa herencia. No se me interesa. Soy un ambicioso. ¿Qué has hecho conmigo, Luis Gustavo? ¿Has buscado, mi amor? ¡Déjame! Por favor, por favor. Por favor. ¡Déjame! Ahora soy yo quien te lo pide. Luis Gustavo. Luis Gustavo. Fájate lo que sientes. ¡Déjame en paz! ¿Me oye? ¡Déjame en paz! ¿Estás segura que Eduardo se regresó a la finca? Eso me dijeron. Que él y Juan se fueron a la finca a la loma. Ay, qué lástima. Yo tenía muchas ganas de verlo. ¿Y qué quieres hacer? Pues por lo pronto divertirnos. Ya mañana me regresaré a la finca. Así ya tanto te gusta el tal Eduardo. Me encanta. Me encanta. Me gusta muchísimo. Es que me halaga mucho lo que me dice. Oye, si Juan está allá, ¿por qué no me invitas a la finca? A lo mejor allá se nace con él. Claro que sí, amiga. Mañana nos vamos. ¿Qué están planeando que tienen una cara de pícaras las dos? Nada, nada, nada. Le deseo a Priscila que tengo unas ganas de divertirme enormes. Bueno, pues ya somos dos. ¿Dos? Bueno, tres. Bueno, ya vámonos. Te vamos a llevar a un lugar. Don Fermi. Don Fermi. Acérquese, doña Carmen. Dígame. Necesito que me ayude. Siéntese. Gracias. Esperanza se ha ido a su cuarto y está muy desesperada. Vaya con ella. Procure tranquilizarla. Háganle entender que en esta casa la queremos todos. Doña Carmen, usted como mujer comprende que el primer desengaño de amor no es cosa que valga la pena. ¿Un desengaño de amor? Sí. Este muchacho, Luis Gustavo, no se ha portado nada bien con ella. La pobre está sufriendo mucho. Hay que llenarla de otros afectos. Yo iría más tarde a verla. Vaya usted, doña Carmen. Y eso sí, ténganme el corriente de todo lo que haga y diga. Sí, señor. Fuiste tú quien juró amarme contra el mundo entero. Nunca. Nunca te olvidaré. Esperanza, hija. Por Dios, doña Carmen. Déjeme sola con este sufrimiento. No, hija. No. No quiero. No quiero ni puedo dejarte. No quiero. En este momento es cuando más me necesitas. No quiero. No quiero. No. Esperanza, nunca te olvidaré. ¿No será que ella se cansó de ella? A lo mejor ya consiguió lo que quería y perdió el interés. Esperanza es una muchacha decente. ¿Decente? ¿Y entonces las muchachas decentes nos entregan o qué? Ella no es capaz de hacer algo así. Juan, qué tonto eres. ¿Y qué poco sabes de la vida y de las pasiones? Mejor me voy a ver si la veo. ¿Saben qué? ¿Aquí vinimos Luis Gustavo y yo ayer? De veras. ¿Sí? Por favor. ¿Oye, qué? ¿Tú no trabajas en soñadoras? No, soy estrella del cine sueco. ¿Nos puedes conseguir una mesa? Sí, por aquí, por favor. Adelante. Gracias. Gracias, Juan. Adelante, caballero. Gracias. Muy bien. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, damas y caballeros. Su catina predilecta, la Guadalupana, se complace en presentar la mejor variedad de Guanajuato. Un artista con mucho son y sabor, recordando de ayer, canciones y de hoy y de siempre, con ustedes, yo. La vida es un regalo de Dios. ¿Qué? Sé cómo debes sentirte, hija. Defraudada. Me siento desesperada, doña Carmen. Llora, hija. Llora. Te hace bien. Tengo que irme de aquí, doña Carmen. ¿Irte? Sí. Sí, ya nada me retiene aquí. Mi padre, no. El único que podía retenerme, el ampararme. ¿Ya no está? Cálmate, hija. Cálmate. Piensa bien las cosas. ¿Qué vas a hacer? No sé. No sé. Buscar trabajo. Hijita. Yo creo que a buscar trabajo. Esperanza. Te quiere usted, don Fermín. Perdóname por entrar así, pero sé lo que estás sufriendo. Sé lo que significa para ti la resolución de Luis Gustavo. Ya no me hable más de eso. Internacional. No sé. Gracias por ver el video.